Más información www.mesmerism.com Todos los vecinos dicen que no es la primera vez. ¿Y por qué no recuerdan esa invasión? Vienen cámaras, tienen personas de seguridad. ¿Por qué no hicieron algo? Hay testigos que dicen que vinieron a avisar. ¿Y por qué no fueron a actuar? ¿Para qué está eso? Yo en ese momento estaba... Bueno, no te laves las manos. No, 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 no. Lo estoy diciendo a vos ahora, en este momento. Sí, no, pero le hago las manos y al contrario salgo y estoy acá. ¿Salgo a qué? Eso está todavía. En el primer día que sucedió eso tiene que estar cerrado a esto. ¿Por qué no lo haces? ¿Están esperando? ¿Hubo otro nene? ¿Están esperando que suba otro nene? Yo lo estoy, eso lo planteo todo y aparte yo con el municipio, con las autoridades, con la criminalística, con toda la gente que está investigando y todo lo que haya que hacer se va a hacer. La criminalística también hizo el trabajo mal porque no llegó hasta arriba. No llegó hasta arriba donde realmente... Y tampoco está vallado. ¿Por qué no está vallado eso? Si pasó un accidente ahí. Si vino la gente de criminalística, teóricamente eso tendría que estar vallado. No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, digamos, sí. ¿Qué hagan un poco valor? Gracias.